¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto y les presento la información más importante del momento. Autoridades de protección civil aquí en el estado de Puebla alertan por un periodo largo de lluvias, por lo menos hasta que concluya la semana. Incluso lloverá en la sierra Mixteca, donde comúnmente no ocurre, además de las sierras Norte, Nororiental y Negra, así como en alrededores de los municipios de Quimixlán y Esperanza. Las lluvias son generadas por el sistema tropical 91L. En otra información, la Policía Municipal de Puebla detuvo a 10 probables narcomenudistas, entre ellos un menor de edad. Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la calle Puebla, en la colonia Bosques de San Sebastián. De acuerdo con el parte policial, estaban comerciando 33 envoltorios con heroína y 30 de crack. En información de Economía, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que incluso estaría dispuesto a buscar una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tratar el tema de los intereses que la nación estadounidense quiere imponer a los productos mexicanos debido al gran tráfico de migrantes. No obstante, Donald Trump mantiene su amenaza y podría ser el próximo 10 de junio cuando entren en vigor estos nuevos aranceles. Y en la información de los deportes, el Veracruz ya tiene técnico. Los tiburones presentaron este día a Enrique Mesa, el Ojitos, para dirigir la próxima temporada. Y en la información del mundo, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, levanta la polémica al declarar haberse curado de ser gay con la ayuda de mujeres hermosas. Por supuesto, esta declaración ha llamado muchísimo la atención y la polémica pues afirma que la homosexualidad es una enfermedad. Y antes de irnos, Google, el famoso buscador, ahora ya trabaja la realidad aumentada. Una nueva función que promete tener gran éxito. Hasta el momento solo funciona cuando los usuarios buscan animales, pero promete ser una herramienta muy útil en la compra y venta en Internet. Hasta aquí la información. Lo invito a que consulte nuestra página de noticias, tribunanoticias.mx. También siga el minuto a minuto de la información en Twitter. Arroba Noticias Tribuna, Tribuna Deportes y Tribuna Vigila.